La lámina de aluminio El barril La canasta La botella La caja La caja La caja de bombones La caja de bombones El cartón Neueja El contenido El contenido La caja de bombones El sobre El sobre El sobre Pom El nudo El nudo Clong loja La caja metálica La caja metálica Clong nam man El bidón de aceite El bidón de aceite Banjupan Banjupan El embalaje El embalaje El embalaje El embalaje Cradat El papel El papel El papel El barril El barril El barril El barril El barril La canasta La canasta La canasta La canasta La canasta La botella La botella la caja, la caja, la caja de bombones, la caja de bombones, el cartón, el cartón, el contenido, el contenido, la caja, la caja, el sobre, el sobre, el nudo, el nudo, la caja metálica, la caja metálica, la caja, el bidón de aceite, el bidón de aceite, el embalaje, el embalaje, el papel, el papel, el embalaje, el05, el tarea, el batón, el interpretador con marca contagious. Ha! Seguiremos en el pasado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!